A nivel que participara mañana, hubo un problema de tiempo, Guido Gómez Mazara se comunicó con nosotros para participar, me adelanto que lo tienen harto con lo de su hermano, con lo de su hermano, que Fabricio, que es el hermano de Guido, que es el hermano de Guido, que es el hermano de Guido, bueno, Fabricio y yo tenemos pensamiento diferente, él puede apoyar a quien él quiere y yo también, pero él quería hacerlo el mañana, lo vamos a hacer. A llamar, porque ya estaba coordinado, pero el tiempo no es posible para esto, así que también mañana hay otras cosas importantes, el caso Félix Bautista hay que continuar, el voto es razonado, tiene elementos que queremos discutir mañana con ustedes. Y el reportaje de Anivel, desde Guatemala. Sí, a Mauri ansioso por escuchar la voz de Anivel. Desde Guatemala. ¡Cámbien fuera, Mauri! ¡Cámbien fuera, Mauri! ¡Cámbien fuera, Mauri!